Cuando ya pienses dejarme, déjame poco a poquito O si no vas a matarme, corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Te conformaré tan solo, ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías pensado Que entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Cuando ya pienses dejarme, por otro nuevo cariño Mis ojos van a llorarte, como si llorara un niño Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo Te conformaré tan solo, ser tu mejor amigo Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Si me dijiste que nunca habías pensado Que entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Corazón, corazoncito Si me abandonas, acuérdate tantito Si me abandonas, acuérdate tantito De quien te diera primero aquel besito Y me dijiste que nunca habías pensado Que entonces piensas y me has de dejar Corazón, corazoncito 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 Corazoncito